Hola, soy Mario, el bajista. Oscar, voz y guitarra. Oscar, batería. El nombre de la banda es Nómada y la razón que se llama Nómada es porque es de que los nómadas viajan de lugar en lugar en busca de supervivencia Y eso como que se identifica también con una banda, un nómada moderno que anda de ciudad en ciudad llevando su música. Entonces ahí es donde fue la inspiración de Nómada. Pues la banda es de aquí originalmente aquí de Phoenix. Pero origen es de México. Todos somos de México, pero la banda se formó aquí en Phoenix. El tipo de música de Nómada es como una mezcla de rock alternativo, reggae, cumbias, un poco de skaki. Un poco de metal, un poco de todo. Un poco de todo. Yo diría que el sonido de Nómada no es algo que se ha oído mucho. No es común. Entonces especialmente aquí en un lado de los Estados Unidos, especialmente aquí en Phoenix. El estilo de que nosotros tocamos, como mezclamos todos los géneros de música. ¿Cuál sería la influencia de Nómada? ¿Entre los tres? ¿Como otras bandas? ¿Entre los tres yo diría los Red Hot Chili Peppers? ¿Caifanes? Somos fanáticos de los Caifanes. Red Hot Chili Peppers, Caifanes, Subline. Subline. En lo personal yo soy muy metalero, pero no gustan muchas bandas como, pues claro, no, lo clásico, Metallica, o Kill Switch Engage. Hay una lista infinita, pero bronco, nos encanta bronco. También, también. Las cumbias. Las cumbias. Las cumbias. Las cumbias. Las cumbias. El chochamango. El resto en pizza. El chochamango. El álbum se llama Reacción Cósmica. El álbum se llama Reacción Cósmica. La razón del nombre fue, bueno, hay una canción que se llama Reacción Cósmica. No sé si es el significado correcto, pero está la ley de causa y efecto y que cada acción tiene una reacción. Y que muchas de las veces, cuando estás tratando de hacer algo, el universo conspira para que... Pues estábamos un poquito inspirados en ese rollo y me levanté, bueno, ¿te acuerdas Mario que las llamé por teléfono? Me levanté y estaba pensando Reacción Cósmica, Reacción Cósmica, porque no hallábamos cómo nombrar el álbum. Y dijimos, ese es el título perfecto. Y es perfecto porque nos ha ocurrido muchas cosas de nosotros. Nuestras vidas personales. Personalmente y en la banda también, que si no nos haya pasado esto, no estuviéramos donde estamos hoy. ¿A qué suena el nuevo álbum? Pues el nuevo álbum suena muy distinto al primer disco, ¿no? El nuevo álbum es algo, yo diría dinámico el sonido, ¿no? Es algo muy alegre, bailable, como que tiene una mezcla de columbia, funk, reggae, ska, funk, un poquito de todo. Lo considero como un sonido, no sabré decirte bien, pero es muy alegre para mí el sonido. Es muy positivo el mensaje que estamos haciendo. Sería mejor que alguien... Escúchenlo. Sería mejor que lo escuchen. Mejor escúchenlo. Y ustedes díganle a nosotros, ¿cómo se hace? Los locales, bandas de... Bear Ghost. Bear Ghost. Ellos están tocando con nosotros ahorita. Bien chingón. Les recomendamos Bear Ghost. Bien chingón. Personalmente lo que he dicho, estoy oyendo. No sé qué no sé. Ghost. Ghost BC. Ahí toca el nombre. Es otra buena. Esa banda está bien. Ghost BC. Ghost BC. Ghost Foo Fighters. Ghost Foo Fighters. Busquen las cosas, bandas. Son muy buenas. Santana, Carlos Santana. Oh, ya. La sucursal de la cumbia estamos oyendo un chingo. Ahora quieres que te quiera y de mí te has olvidado. Le entregas tu mugre amor, otro pobre desdichado. Van a tocar en el festival, vive latino. No, es una buena banda, se lo recomendamos. Bien chingón. Por redes sociales estamos en Instagram, en Instagram, arroba nomadaazeta. Estamos en Facebook, facebook.com, 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 twitter.com, arroba nomadaazeta. Síganos raza, cualquier cosa de la red, nomadaazeta.com, apóyanos, vean nuestra música y ojalá les guste. Si les gusta nuestra música, corran la voz, nomada Zeta y este, y es todo. One love, one heart, let's together. Wait, isn't that Bob Marley? It's Bob Marley. I've been listening to Bob Marley. Bob Marley is pretty inspiring. That's inspiring. Pero, también, hay que ver la música latina crecer más. Apoyen raza, gracias. ¡Exíctame! ¡Use! ¡Para sea! ¡Sí! ¡We did it! ¡We did it! ¡We excited now! ¡Gracias!